Bueno, está que no para. Sin duda alguna Xbox One se puede decir que está viviendo su mejor momento desde que salió a la venta y sobre todo lo va a vivir a partir de ahora. Y en este caso hablamos de su nueva interfaz, no de juegos, porque ya sabéis que se avecina una gran cantidad de juegos, pero vamos a hablar de la nueva interfaz de Xbox One que llega el próximo mes de noviembre. Microsoft ha confirmado los planes de futuro para dicha actualización. Atención, nueva interfaz de Xbox One. Próximo mes de noviembre. Se cumple así el plan anunciado de introducir este rediseño durante los meses de otoño. Se trata de un rediseño completo de la forma de moverse por los diferentes menús de la consola. Las principales novedades destacadas por Microsoft son las siguientes. Pantalla principal rediseñada. Tiene scroll vertical y facilidades para compartir logros y clips con la comunidad Xbox. Saber a qué juegan tus amigos y acceder a los diferentes hubs de juegos. Habrá juegos y aplicaciones marcados como ocurre en Windows. Los usuarios podrán marcar o pinear juegos y aplicaciones y acceder a ellos rápidamente tanto en el menú de inicio como pulsando los gatillos. El derecho, por cierto, te lleva al menú de pins y el izquierdo al último juego o aplicación ejecutado. Una guía nueva con funciones más rápidas a la que se accede pulsando dos veces el botón de Xbox del mando es otra de las novedades. La guía se sobreimprime en la pantalla sin tener que salir al menú. En esta guía puedes ver que tus amigos están online. Ver notificaciones y mensajes, acceder a los ajustes y configurarlos y tener aplicaciones en modo Snap. One Guide es otra de las novedades. Una nueva guía para la pantalla principal dedicada a televisión, películas y vídeo. Puedes acceder a Live TV con información de los canales televisivos, a películas y series para acceder a estos contenidos bajo demanda y a las aplicaciones específicas de canales. Y en cuanto a la nueva tienda, la nueva Store de Xbox se va a dividir en cuatro áreas. Juegos, películas y televisión, aplicaciones y música. De este modo tendréis nuevas formas de ver contenidos, haciendo scroll vertical. Sin duda alguna se le quiere hacer la vida más fácil a los usuarios con esta nueva interfaz de Xbox One, que repito, llega el próximo mes de noviembre.